Aliyot Bamidbar Nassau. Lectura mediante robot. Bamidbar, números 4, 21 al 7, 89. Y jueces 13, 2, 13, 25. Por Eliyah Ubayonaben Yosef, director Shalom Averrimorg. New York. Aliyot es el plural hebreo de Aliyah Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, o lee, sube a la Bimah debe recitar la Braj. A bendición, antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Sha, correspondiente. El Mastir es la última persona que se llama a la Bimah y es invitada a leer la porción de la Aftarah lectura de los profetas. Esta es la Brajah de la lectura de la Torah. Bareju Etadona y Ameboraj. Bareju Etadona y Ameboraj Leolam Baed. Bareju Etadona y Eloheinu Meleja Olam, a ser bajar vano mi coladamim, benatanlan huectorato. Bareju Etadona y Notenatora. Bayer Aver Adonai el Moselemor. Bareju Etadona y Notenatora. 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 6. 2. 3. 5. 6. 12. 13. 15. Le veí tabotán. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 añejo, no beberá, y toda bebida hecha de uvas no beberá. Y uvas frescas o secas no comerá. En todos los días de su nacileato de todo lo que sale de la vid, desde los granillos hasta el oyejo de las uvas, no comerá. Todos los días del voto de su nacileato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta cumplirse los días por los cuales se hubiere consagrado al Eterno. Sagrado será su cabello, dejará crecer el cabello de su cabeza. En todos los días de su consagración al Eterno, no se aproximará a una persona muerta. Ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, se ha de contaminar cuando ellos murieren, porque el nacileato de su Dios está sobre su cabeza. Todos los días de su nacileato él estará consagrado al Eterno. Y si alguno muriese junto a él súbitamente, de modo que se contamine la cabeza de su nacileato, rasurará su cabeza el día de su purificación, en el día séptimo la rasurará. Y en el día octavo traerá dos tórtolas o dos palominos al sacerdote, a la entrada de la tienda de asignación. Y el sacerdote ofrecerá el uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Así a la expiación por él de lo que ha pecado contaminándose con el muerto. Y él volverá a consagrar su cabeza desde aquel día en adelante. Y se consagrará al Eterno en los días de su nacileato como al principio, y traerá un cordero de un año para ofrenda por la culpa, mas los primeros días quedarán perdidos, porque fue contaminado su nacileato. Y esta es la ley respecto al nacileo. Cuando se cumplieran los días de su nacileato, él se llegará a la entrada de la tienda de asignación, y presentará como ofrenda suya al Eterno un cordero de un año, sin defecto, para holocausto, y una cordera de un año, sin defecto, para ofrenda por el pecado, y un carnero sin defecto para sacrificio de paces. Y un canasto de panes ácimos, tortas de flor de harina de trigo mezclada con aceite, y hojaldrés sin levadura untados de aceite, juntamente con la ofrenda vegetal de ellos y sus libaciones. Y los presentará el sacerdote ante el Eterno, y ofrecerá su ofrenda por el pecado y su holocausto. Y ofrecerá el carnero como sacrificio de paces al Eterno, juntamente con el canasto de los ácimos, con el propósito de santificarlos. Y hará el sacerdote la ofrenda vegetal y la libación que acompañan a este sacrificio. Y rapará el naciveo la cabeza de su nacileato a la entrada de la tienda de asignación, y tomará el pelo de la cabeza de su nacileato y lo pondrá sobre el fuego que está debajo del recipiente en el cual se está cociendo el sacrificio de paces. Y tomará el sacerdote la espaldilla ya cocida del carnero y una torta sin levadura del canasto, y un hojaldrés sin levadura, y los pondrá en las palmas del nacireo, después de que se hubiera rapado, la cabeza de, su nacileato. Y hará con ellos el sacerdote el rito de la tenuza ante el Eterno. Esta es la parte consagrada para el sacerdote, aparte del pecho de la tenuza y de la espaldilla separada que le pertenece. Y después de esto, podrá el naciveo beber vino. Esta es la ley del naciveo que ha hecho un voto, y de su ofrenda al Eterno con motivo de su nacileato, a más de lo que alcanzar en sus recursos. Según el voto que ha hecho así ha de hacer, a más de lo que ordena la ley del nacileato. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Habla a Arón y a sus hijos y diles. Así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles, El Eterno te bendiga y te guarde. Haga el Eterno resplandecer su rostro sobre ti, y te dé gracia. Alce el Eterno su rostro hacia ti y ponga en ti paz. Así ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo les bendeciré. Y aconteció que el día en que Moisés acabó de erigir el tabernáculo, lo ungió y lo santificó con todos sus enseres, y al altar y a todos sus enseres los ungió y lo santificó. Y los príncipes de Israel, los cabezas de sus casas paternas, los cuales eran los príncipes de las tribus, los mismos que estaban sobre, el mando, de aquellos que fueron contados, trajeron ante el Eterno, como ofrenda suya, seis carros cubiertos y doce bueyes, un carro por cada dos príncipes y un buey por cada uno de ellos, y los presentaron ante el tabernáculo. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Recibelos de ellos, y sean para hacer el servicio de la tienda de asignación. Y los darás a los levitas, a cada cual según su servicio. Y recibió Moisés los carros y los bueyes, y los dio a los levitas. Dio dos carros con cuatro bueyes a los hijos de Geresón según su servicio, y los, otros, cuatro carros con ocho bueyes dio a los hijos de Merarí, según el servicio de ellos bajo la dirección de Itamar, hijo de Aarón, el, sumo, sacerdote. Pero a los hijos de Kead no les dio, porque el servicio de las cosas santas tocaba a ellos. Por lo tanto, las habían de llevar sobre sus hombros. Y presentaron los príncipes sus ofrendas para el estreno del altar el día en que fue ungido, presentando los príncipes sus ofrendas ante el altar. Y dijo el Eterno a Moisés, Cada príncipe, en su día, presentará su ofrenda para el estreno del altar. Y el que presentó su ofrenda el primer día fue Najson, hijo de Aminadaz, de la tribu de Judá. Y era su ofrenda una fuente de plata de 130 ciclos de peso. Un tazón de plata de 70 ciclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina de trigo mezclada con aceite, como ofrenda vegetal. Una taza de 10 ciclos de oro, llena de incienso. Un novillo joven, un carnero, un cordero de un año, para holocausto. Un cabrito para ofrenda por el pecado. Y para sacrificio de paces, dos toros, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Najson, hijo de Aminadaz. En el segundo día presentó su ofrenda Netanel, hijo de Suar, príncipe de Isahar. Presentó como ofrenda suya una fuente de plata de 130 ciclos de peso. Un tazón de plata de 70 ciclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina de trigo mezclada con aceite, como ofrenda vegetal. Una taza de 10 ciclos de oro, llena de incienso. Un novillo joven, un carnero, un cordero de un año, para holocausto. Un cabrito para ofrenda por el pecado. Y para sacrificio de paces, dos toros, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Tal fue la ofrenda de Netanel, hijo de Suar. El tercer día, el príncipe de los hijos de Cebulón, Eliaz, hijo de Gelón. Y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 ciclos de peso. Un tazón de plata de 70 ciclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina de trigo mezclada con aceite, como ofrenda vegetal. Una taza de 10 ciclos de oro, llena de incienso. Un novillo joven, un carnero, un cordero de un año, para holocausto. Un cabrito para ofrenda por el pecado. Y para sacrificio de paces, dos toros, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliaz, hijo de Gelón. El cuarto día, el príncipe de los hijos de Rubén, Eliaz, hijo de Shereur. Y era su ofrenda una fuente de plata de 130 ciclos de peso. Un tazón de plata de 70 ciclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina de trigo mezclada con aceite, como ofrenda vegetal. Una taza de 10 ciclos de oro, llena de incienso. Un novillo joven, un carnero, un cordero de un año, para holocausto. Un cabrito para ofrenda por el pecado. Y para sacrificio de paces, dos toros, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elitzur, hijo de Shereur. El quinto día, el príncipe de los hijos de Simón, Shelumiel, hijo de Surisaday. Y era su ofrenda una fuente de plata de 130 ciclos de peso. Un tazón de plata de 70 ciclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina de trigo mezclada con aceite, como ofrenda vegetal. Una taza de 10 ciclos de oro, llena de incienso. Un novillo joven, un carnero, un cordero de un año, para holocausto. Un cabrito para ofrenda por el pecado. Y para sacrificio de paces, dos toros, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Shelumiel, hijo de Surisaday. El sexto día, el príncipe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Y era su ofrenda una fuente de plata de 130 ciclos de peso. Un tazón de plata de 70 ciclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina de trigo mezclada con aceite, como ofrenda vegetal. Una taza de 10 ciclos de oro, llena de incienso. Un novillo joven, un carnero, un cordero de un año, para holocausto. Un cabrito para ofrenda por el pecado. Y para sacrificio de paces, dos toros, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. El séptimo día, el príncipe de los hijos de Efraín, Eliasamá, hijo de Amiú. Era su ofrenda una fuente de plata de 130 ciclos de peso. Un tazón de plata de 70 ciclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina de trigo mezclada con aceite, como ofrenda vegetal. Una taza de 10 ciclos de oro, llena de incienso. Un novillo joven, un carnero, un cordero de un año, para holocausto. Un cabrito para ofrenda por el pecado. Y para sacrificio de paces, dos toros, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasamá, hijo de Amiú. El octavo día, el príncipe de los hijos de Manasé, Ganliel, hijo de Pedabsur. Era su ofrenda una fuente de plata de 130 ciclos de peso. Un tazón de plata de 70 ciclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina. De trigo mezclada con aceite, como ofrenda vegetal. Una taza de 10 ciclos de oro, llena de incienso. Un novillo joven, un carnero, un cordero de un año, para holocausto. Un cabrito para ofrenda por el pecado. Y para sacrificio de paces, dos toros, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ganliel, hijo de Pedabsur. El noveno día, el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Guidoni. Era su ofrenda una fuente de plata de 130 ciclos de peso. Un tazón de plata de 70 ciclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina de trigo mezclada con aceite, como ofrenda vegetal. Una taza de 10 ciclos de oro, llena de incienso. Un novillo joven, un carnero, un cordero de un año, para holocausto. Una taza de 10 ciclos de oro, llena de incienso. Un novillo joven, un carnero, un cordero de un año, para holocausto. Un cabrito para ofrenda por el pecado. Y para sacrificio de paces, dos toros, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Guidoni. El décimo día, el príncipe de los hijos de Dan, Agiézer, hijo de Amisadai. Era su ofrenda una fuente de plata de 130 ciclos de peso. Un tazón de plata de 70 ciclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina de trigo mezclada con aceite, como ofrenda vegetal. Una taza de 10 ciclos de oro, llena de incienso. Un novillo joven, un carnero, un cordero de un año, para holocausto. Un cabrito para ofrenda por el pecado. Y para sacrificio de paces, dos toros, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Agiézer, hijo de Amisadai. El undécimo día, el príncipe de los hijos de Asher, Pariel, hijo de Ojlan. Era su ofrenda una fuente de plata de 130 ciclos de peso. Un tazón de plata de 70 ciclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina de trigo mezclada con aceite, como ofrenda vegetal. Una taza de 10 ciclos de oro, llena de incienso. Un novillo joven, un carnero, un cordero de un año, para holocausto. Un cabrito para ofrenda por el pecado. Y para sacrificio de paces, dos toros, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ojlan. El duodécimo día, el príncipe de los hijos de Naftalí, Ajirá, hijo de Enán. Era su ofrenda una fuente de plata de 130 ciclos de peso. Un tazón de plata de 70 ciclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina de trigo mezclada con aceite, como ofrenda vegetal. Una taza de 10 ciclos de oro, llena de incienso. Un novillo joven, un carnero, un cordero de un año, para holocausto. Un cabrito para ofrenda por el pecado. Y para sacrificio de paces, dos toros, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ajirá, hijo de Enán. Esta fue, la ofrenda para, el estreno del altar, el día en que fue ungido, de parte de los príncipes de Israel. 12 fuentes de plata, 12 tazones de plata, 12 tazas de oro. 130 ciclos fue el peso de cada fuente de plata, y 70 el de cada tazón. Toda la plata de estos utensilios fue 2.400 ciclos, según el ciclo del santuario. Las 12 tazas de oro llenas de incienso pesaban cada una 10 ciclos, según el ciclo del santuario. Todo el oro de las tazas fue 120, ciclos. Todo el ganado para el holocausto fueron, 12 novillos, 12 carneros, 12 corderos de un año con sus ofrendas vegetales, y 12 majos cabríos para ofrenda por el pecado. Y todo el ganado de los sacrificios de paces fueron, 24 toros, 60 carneros, 60 machos cabríos, 60 corderos de un año. Tal fue, la ofrenda de él, estreno del altar, después de que fue ungido. Y cuando Moisés entraba en la tienda de asignación para hablar con él, oía la voz que venía de los cielos y le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio. De entre los dos querubines le hablaba. Bendito seas tú, oh eterno nuestro Dios, rey del universo que nos diste, tu tora, la tora de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la tora. Todos dicen amén. Lectura de la Aftara. Jueces 13, 2, 13, 25. Bendito seas tú, eterno Dios nuestro y rey del universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, eterno, que escogiste la tora, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Y había un hombre de Zorah del linaje de los Danitas, el cual se llamaba Manoaj, y su mujer era estéril, que nunca había parido. Y apareció el ángel del eterno a esta mujer y le dijo, He aquí que tú eres estéril y no has tenido hijos, mas concebirás y parirás un hijo. Ahora pues, ten cuidado y no bebas vino nuevo ni añejo, ni comas ninguna cosa impura. Porque tú concebirás y parirás un hijo sobre cuya cabeza no pasará navaja, porque el niño será nacirreo, consagrado, a Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y me dijo, He aquí que tú concebirás y parirás un hijo. Y ahora no bebas vino nuevo ni añejo, ni comas ninguna cosa impura. Porque el niño será nacido a Dios desde el vientre hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoaj al eterno y dijo, Te ruego, eterno, que el hombre de Dios que enviaste, torne ahora a venir con nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoaj, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido Manoaj no estaba con ella. Y se apresuró la mujer y corriendo dio la noticia a su marido, diciéndole, He aquí que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí aquel día. Y se levantó Manoaj y siguió a su mujer. Y cuando llegó a donde estaba el varón, le dijo, ¿Eres tú aquel varón que hablaste a esta mujer? Y él dijo, Yo soy. Entonces Manoaj dijo, Ahora sé que tus palabras se han de cumplir. Dime cómo se ha de criar el niño, y qué le deberemos hacer. Y el ángel del eterno respondió a Manoaj. La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. De todo cuanto proceda de la vid no comerá, ni vino nuevo ni añejo beberá, y no comerá ninguna cosa impura. Todo cuanto le he ordenado, guardará. Y Manoaj dijo al ángel del eterno, Permítenos detenerte y que te preparemos un cabrito que poner delante de ti. Y el ángel del eterno respondió a Manoaj. Aunque me detengas no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo al eterno. Y no sabía Manoaj que aquel fuese ángel del eterno. Y dijo Manoaj al ángel del eterno, ¿Cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel del eterno respondió, ¿Por qué preguntas por mi nombre? Es oculto. Y Manoaj tomó un cabrito y una ofrenda vegetal y lo ofreció como holocausto sobre una pena al eterno. Y el ángel del eterno hizo maravillas, haciendo salir fuego de la roca, y Manoaj y su mujer estaban observando. Y sucedió que al subir la llama del altar hacia el cielo, el ángel del eterno subió en la llama del altar a vista de Manoaj y de su mujer, los cuales se postraron en tierra, sobre sus rostros. Y el ángel del eterno no volvió a aparecerse a Manoaj ni a su mujer. Entonces supo Manoaj que era un ángel del eterno. Y dijo Manoaj a su mujer, Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, Si el eterno nos quisiera matar, no hubiera recibido de nuestras manos holocausto y ofrenda vegetal, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, y si debiésemos morir ahora no nos habría anunciado la buena nueva. Y la mujer parió un hijo y le llamó por nombre Sansón, Shinsón. Y el niño creció, y el eterno le bendijo. Y el espíritu de la fuerza del eterno comenzó a dirigirle hacia los campamentos de Dan, entre Zora y Eshitaol, en donde por la fuerza de este espíritu él realizaba bravuras. Bendito seas tú, eterno, Dios nuestro y rey del universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, eterno, que alegras a Sion en sus hijos. Alégranos, oh eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, eterno, escudo de David. Notas explicatorias. Resumen de la Parasá. La Torah asigna con exactitud las distintas tareas relacionadas con el Mishkan que habrán de llevar a cabo los hijos de Gerson, que a Timerari, los Gneileri. Se lleva a cabo un censo que revela que hay más de ocho mil hombres aptos para ese servicio. Todos los que se hallan ritualmente impuros deben ser enviados fuera del campamento. Si una persona confiesa que retuvo ilegalmente la propiedad de su prójimo, tras haber jurado lo contrario en la corte, debe pagar una quinta parte adicional del precio base del objeto, y debe llevar una ofrenda de culpa para expiar su transgresión. En el caso de que el demandante haya fallecido sin dejar herederos, el pago deberá efectuarse a un cohen. En ciertas circunstancias, el marido que sospecha que su mujer le ha sido infiel, la lleva ante un cohen. Este prepara una bebida de agua mezclada con un cierto polvo y una tintura especial que se utilizaba para escribir el nombre de Asem en un pergamino. Si la sota es en verdad inocente, el brebaje no le hace ningún daño, y hasta es una bendición de hijos. Pero si es culpable, sufre una muerte sobrenatural. El nazir es la persona que, en forma voluntaria, hace votos de dedicarse por completo a Asem durante un lapso específico de tiempo. Tiene la obligación de abstenerse de todos los productos de la vid, de dejarse crecer el pelo, y de evitar todo contacto con cadáveres. Al final de dicho lapso, se rasura la cabeza y lleva ofrendas especiales al templo, antes de retomar una vida normal. Si no completa debidamente su cuenta, tiene que empezar a contar de nuevo, después de afeitarse y llevar la ofrenda al templo. Los Kohanim tienen la obligación de bendecir al pueblo. Se completa el Mishkan y se dedica el primer día de Nisan del segundo año después del exodo. Los príncipes de cada tribu hacen un regalo comunitario para ayudar a transportar el Mishkan, además de ofrecer donaciones individuales de oro, plata y ofrendas animales y vegetales. Comentarios a la Parasa Que Asem te bendiga y te proteja 6, 24, había una vez un rey que tenía un amigo muy querido que vivía en Siria. El rey quiso honrar a su amigo y lo convocó a su palacio, situado en Roma. El rey lo agasajó con gran majestuosidad y le entregó 100 piezas de oro puro para que llevara de regreso a su país. En el camino de regreso, el amigo del rey fue atacado por una banda de asaltantes que le robaron no solamente las 100 piezas de oro, sino todos los otros bienes que poseía. Los reyes de carne y hueso podrán hacer regalos de gran extravagancia, pero no tienen forma de garantizar que sus bendiciones permanezcan siempre en manos de quien las recibió. Pero cuando es Asem el que nos bendice, él sí tiene el poder, no solamente de bendecirnos, sino también de conservar y proteger la bendición, para que ésta permanezca siempre junto a nosotros. A prueba de ladrones. Ese es el significado más simple del versículo que Asem te bendiga y proteja esa bendición para que no se pierda. Ni la más sofisticada caja de seguridad podrá ofrecernos la misma garantía. Habla a Aron y a sus hijos de diciendo así habrán de bendecir a los hijos de Israel diciéndoles 6, 23, no sólo una vez la Torah expresa la mitzvah de la bendición de los Kohanim con la frase habrán de bendecir, sino que dice así habrán de bendecir. La cualidad del Kohen es geser, bondad, es su instinto dar bendiciones. De esta manera habrán de bendecir. Cuando hagas algo que es instintivo en ti, hazlo de esta manera. Admor Rafa Abraham Mordejaim Bur dirija Dios su presencia hacia ti y te conceda la paz. 6, 26, paz en tu partida, paz en tu regreso. Paz con todos los hombres, Bamidbar Raba 11, las palabras finales de la bendición de los Kohanim Express a las tres clases de paz. Paz en el hogar, en el estado y en el mundo. El Talmud dice que aquel que suena con una olla, un río o un pájaro verá la paz, Berrahov 59. Dos personas comiendo de una misma olla es el símbolo de la paz de la casa. El río simboliza paz en el estado, repartiendo fertilidad y bienestar a través de todas sus partes. Sin embargo, el río no puede compaginar todo el mundo. El pájaro vuela de un continente a otro el símbolo de la paz englobando al mundo. Similarmente, paz en tu regreso representa paz en la casa, y paz en tu partida, paz en el estado, y paz con todos los hombres, la paz del pájaro, el precursor de la paz mundial. Taf Sofer. El hombre o la mujer que hiciere un voto nazirita de abstinencia por amor a Asen. 6, 2, 3 mundos. Pensamiento, acto y habla. Tres mundos que se pueden impurificar. La parrasá de esta semana trata del nazir. El nazir, quien busca purificarse y acercarse a Asen, se abstiene de tres cosas. Cortarse el pelo, beber vino y quedar tamé, impuro ritualmente a través del contacto con un cadáver. Estas tres separaciones vienen a corregir faltas en los tres mundos. Pensamiento, acto y habla. Pensamiento. El pelo crece de la cabeza, que es donde se asienta el pensamiento. Por eso, el cortarse el pelo simboliza corregir las imperfecciones de la esfera del pensamiento. Acción. La tumá corresponde a la esfera de la acción. La principal fuente de tumá resulta del contacto con un cadáver, pues antes de la muerte, el cuerpo era el epítome de la vida y de la acción. Habla. El vino representa la función del habla. De allí proviene la frase que dice. Donde entra el vino, sale el secreto. Los secretos se comunican por medio de palabras. Por medio del habla. La corrección de la esfera del habla se efectúa por medio de la abstinencia del vino. En correspondencia a estos tres mundos están los tres korbanot, ofrendas. Hola, jatat y shlamim. El hola corrige las faltas del pensamiento. El jatat corrige las faltas de la acción, y el shlamim corrige las faltas del habla. El habla combina pensamiento y acción, cuerpo y alma. El habla es la síntesis de lo material y lo inmaterial. Pues sin pensamiento no puede haber habla, y sin el movimiento y la posición determinada de los labios no puede haber emisión de palabras. Fijémonos un instante en el shlamim. La palabra shlamim proviene de la misma raíz que la palabra shalom, que significa condición de ser completo, perfecto. La unificación de todas las partes en un todo. Así como el habla es la unificación del pensamiento y la acción, el shlamim unificaba tres elementos de la ofrenda. Uno, el mitzbeaj, altar, dos, el koen que ofrenda el sacrificio, y tres, la persona que trae la ofrenda. ¿De qué modo el shlamim unificaba estos tres elementos? Parte de la ofrenda de shlamim se colocaba en el mitzbeaj. Otra parte la comía el koen, y la tercera parte la comía el suplicante. Por consiguiente, el shlamim unificaba todas las partes del servicio del Beit HaMikrash, así como el habla une el pensamiento y la acción. Es muy interesante que, de los tres abot, patriarcas, solamente Yaakov trajo shlamim. ¿Por qué? Yaakov es la síntesis de Abraham Eichhak. Y así como el shlamim corresponde al habla, que es la síntesis del pensamiento y la acción, Yaakov era la síntesis de sus dos predecesores. Y lo más interesante de todo, es que el mitzbeaj cuenta que Yaakov jamás pronunció una palabra en vano. Él es símbolo y epítome del atributo del habla, y necesariamente, debía traer shalom entre Israel y su padre celestial. Del mismo modo, vemos que el shlamim no se trajo antes de la entrega de la Torah, pues únicamente a través de los diez mandamientos, o, literalmente, las diez emisiones de habla, se nos capacitó para presentar la ofrenda de shlamim. Shem Mishmuel un dato más. Parasadnaso es la parasá más extensa de todo el año. Contiene 176 versículos. Y 176 es también la cantidad de páginas que contiene el tratado más largo del Talmud de Babilonia, Baba Batra. Parasadnaso es tema de un vasto número de Midrasim, y en el Zohar aparece explicada en gran detalle. Más que cualquier otra parasá. ¿A qué se debe toda esta grandeza? Parasadnaso casi siempre cae después del Shabbat, que viene con posterioridad a la fiesta de Shabbat, que es el momento de la entrega de la Torah. Por eso, en la semana que sigue la entrega de la Torah, nuestros sabios corporizaron todo ese enorme entusiasmo y amor a la Torah, agrandando y ampliándola para sa que llega tras su entrega. Hiduse Yarim sobre Iture y Torah. Bendición hecha realidad todas las tardes Mose Goodman gustaba de ir a jugar cartas con varios de sus viejos amigos en el Café Stzlagovers en Viena. Cierta tarde, mientras departía jugando, de repente se desmayó sobre la mesa. Murió de un paro cardíaco. Los ancianos decidieron enviar a Shimon Lubin para que le diera la infausta noticia a su pobre viuda. Guten Tag, buenos días, Shimon Lubin, le gritó Sarah Goodman, la esposa de Mose Goodman, saludándolo efusivante cuando lo vio. ¿Cómo están las cosas? Le preguntó la vieja. ¿Cómo debían estar? Pues bien. ¿Te has visto con mi esposo? Si supongo que en el café. ¿Y dónde más? No dudo que jugando cartas, como siempre. ¿Y qué más sino eso? No me sorprendería si llegara a perder todo el dinero. ¿Quién más sino él lo ha perdido qué? ¿Perdió todo su dinero? Debería morirse el bueno para nada. Si ves, Sarah Goodman, lloró sobrecogido Shimon Lubin. Eso es justamente lo que he venido a decirte. El Iyau Bayona Ben Yosef del folclore judío. 4, 22, Nasoed Rochveney Gerson Gamen Lebeitabotam Lemishpejotam. Forma también el censo de los hijos de Gerson, por sus casas paternas, por sus familias. Los hijos de Gerson. La tribu de Levi, que tenía por misión el servicio del tabernáculo, se dividía también en cuatro grupos alrededor de la tienda sangrada. En el occidente se encontraban los hijos de Gerson, que tenían a su cargo la tienda, su cubierta, las cortinas. Al sur, los hijos de Keat, cuya misión era el transporte del arca de Dios. Al norte, los hijos de Merari, que tenían a su cargo las maderas, las tablas del tabernáculo, sus travesaños, columnas. Y en la parte del oriente estaban Moisés, Aarón y sus hijos, como guías espirituales del pueblo. 4, 27, Alpía Aarón Ubanaz Tiriakolabodadmei Agersunilejolmasamulejolabodatamufekadetemalembemishmeretetekolmasayan. Bajo el mandato de Aarón y de sus hijos, estará todo el servicio de los hijos de Gerson relativo a toda su carga y a todo su servicio, y vosotros le señalaréis lo que deben de guardar y todas sus cargas. Relativo a toda su carga según el Midrash, a pesar de ser Keat, hijo de Levi, más joven que su hermano Gerson, sus descendientes los Keatitas fueron citados primero, pues su misión en el servicio del tabernáculo era más importante. Sin duda los Gersonitas descendían del hijo mayor de Levi, pero no alcanzaban el grado de perfección de los hijos de Keat, pues éstos servían en las santidades-antidades, en medio de una atmósfera de luz y pureza. La sabiduría es más preciosa que las perlas, y ninguna de las cosas que se desea puede ser comparada con ella. Proverbios 3, 15. El sabio es superior al rey, pues son muchos los que pueden sustituirle, pero nadie puede sustituir a un sabio que desaparece. Los jefes de estado, los dignatarios y todos los que ostentan altos cargos no deberían ocuparlos por causa de su edad, títulos o fortuna, sino por méritos y sabiduría. 5, 13. Besajafishotashihbacerabenelammeineisabenisterabeinidmaabeedainbabeilonitpasa. Y se hubiere acostado con otro hombre con ayuntamiento de semen, y fuere encubierto, el hecho, al conocimiento de su marido, y ella se hubiere ocultado y se hubiere contaminado, y no hubiere testigo contra ella ni fuese sorprendida en el acto. No hubiere testigo contra ella. El Midrash escribe que esta ley tenebrosa dictada por Moisés para la mujer sospechosa de infidelidad, no fue aplicada jamás en el pueblo de Israel. Lo mismo sucedió con la ley del hijo contumaz y rebelde, Verde Euteronomio 21, 18. El legislador acentuó el carácter bárbaro de esta ley para servir de espantajó a los orientales, los cuales tienen inclinación a ser celosos y desconfiados, causas que traen divergencias entre los matrimonios y muchas veces la disolución de la familia. Los casos de frivolidad en los hombres y en las mujeres, nos dice Resh Lakish en el Talmud, no son más que el producto de desajustes mentales, pues cambiando un puntito de la letra sin, la palabra hebrea tishté que significa, salirse del camino, se transforma en tishté, cuya raíz deriva de alienación mental. Por consiguiente, la culpabilidad en estos casos es limitada, razón por la cual la ley de que tratamos quedó siempre sin aplicación. 5, 14, ve a varalaz ruajikina bekine etishtobeinidma o a varalaz ruajikina bekine etishtobeilonidma. Y si viniere espíritu de celos sobre él, marido, de modo que se encele de su mujer siendo ella contaminada, o viniere espíritu de celos sobre él de modo que se encele de su mujer, no siendo ella contaminada. Espíritu de celos sobre su marido este pasaje de la Torah denominado Sotá enseña a las mujeres a velar por su conducta, puesto que no es suficiente no hacer el mal, sino evitar también su apariencia. Los celos son una enfermedad del alma. Sus efectos son terribles. Infeliz es aquel que los experimenta. Dios, que conoce las consecuencias trágicas del marido celoso, permitió que su nombre sagrado fuese borrado por las aguas amargas, con el fin de restablecer la paz entre el marido y la mujer. Por este ejemplo deducimos que todo lo que hagamos para establecer la paz en su matrimonio o entre los hombres, sólo puede honrarnos. El Midrash, Vayikra Rabah, relata la historia de cómo Rabí Meir se dejó escupir siete veces en los ojos, a fin de establecer la paz en un matrimonio. 6, 2, Daber el Benei Yisrael ve a Marta Leemish o Isaac y Yaflilindor neder Nacirle a Cirladonai. Habla a los hijos de Israel y diles. Cuando algún hombre o mujer se apartaré haciendo voto de Nacideu para consagrarse al Eterno, voto de Nacideu. Este capítulo hasta el versículo 21, está relacionado con la ley del Nacideato. Se daba el calificativo de Nacir, Nacireo, a la persona que se consagraba durante un cierto tiempo o por toda la vida al Eterno. El Nacir debía abstenerse de beber vino, de comer cualquier producto de la vid, de cortarse el cabello y de aproximarse a los muertos, aunque éstos fueran sus parientes lejanos o próximos. También se abstenía de los placeres aún permitidos por la ley, pasando su tiempo en rezos y realizando buenas obras. Más tarde, en la época de la destrucción del segundo templo, hubo otra clase de hombres que se llamaban Parusim, fariseos, que significa separados, los que se abstenían entre otras cosas de comer carne y beber vino. Estos llevaban una vida muy austera y se dedicaban enteramente a servir a Dios. 6, 11, Y el sacerdote ofrecerá el uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Así a la expiación por él de lo que ha pecado contaminándose con el muerto. Y él volverá a consagrar su cabeza desde aquel día en adelante. Ha pecado contaminándose con el muerto según la opinión del rabí el azar acapar, este pecado no es por causa de la contaminación, sino por el hecho de privarse de los placeres normales del ser humano, así como de beber vino. 6, 23, Habla a Arón y a sus hijos y diles, Así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles. Así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles. Los tres versículos, 24, 25 y 26, constituyen la clásica bendición de los Kohanim para el pueblo de Israel, conocida en hebreo como Birkat Kohanim, bendición de los sacerdotes. Los ministros de otros cultos también la incluyeron en sus rituales. Según el espíritu de la Torah y del Talmud, los Kohanim no son seres superiores que dan su bendición, sino el vehículo por medio del cual la bendición de Dios desciende al pueblo. Ellos no pueden bendecir al pueblo de una manera arbitraria. Así bendeciréis a los hijos de Israel. Verso 22, dice la Torah. Los sacerdotes no pueden modificar esta fórmula, pues ellos no son los legisladores sino los ejecutantes. Durante los rezos, los Kohanim no pueden bendecir a la congregación sin ser llamados antes por el Shelyat Shibur, oficiante o delegado de la congregación, el cual no debe ser, si es posible, un Kohen. Cuando se pronuncia la Birkat Kohanim, los fieles no deben mirar hacia las manos de los sacerdotes, pues la bendición no reside en las manos de los Kohanim. Ellos no son más que un instrumento, mientras que la bendición viene de Dios. Él confirma las palabras de los Kohanim y les bendice al mismo tiempo. Este es el significado del verso 27, que dice, Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo les bendeciré a los Kohanim. 7, 10, Y presentaron los príncipes sus ofrendas para el estreno del altar el día en que fue ungido, presentando los príncipes sus ofrendas ante el altar. Presentaron los príncipes el día en que Moisés inauguró el tabernáculo. Las primeras ofrendas para el santuario fueron hechas por los doce príncipes de las tribus. Por otra parte vemos que durante la elaboración de éste, fueron ellos los últimos en traer sus donativos, dejando que el pueblo los entregase primero con el fin de completar después lo que faltase. En aquella ocasión sus ofrendas fueron, las piedras de Onix, las piedras de Engaste para el Efod y para el pectoral, etc. Éxodo 35, 27, 28, pero aún así la escritura sangrada condenó esta actitud, y por ello sus títulos de Nesim, príncipes, se escribieron con una letra, Yor, de menos. Ver la palabra Nesim en Éxodo 25, 27. Por esta razón, se apresuraron ellos a ser los primeros en ofrecer sus donativos en la inauguración del tabernáculo, Rasí. Comentarios a la Aftara. Shoftim 13, 2, 25, Shinson, Samson, es el nacir más famoso de todo el Tanaj. La parrasá de esta semana, que describe las leyes del nacir está complementada por la historia del nacimiento de Shinson. El ángel de Assem le dijo, ¿Por qué preguntas por mi nombre? Es oculto 13, 18, cuanto más buscamos la esencia del ángel de la santidad, preguntando cómo se llama, más nos elude y más se oculta. Sin embargo, cuando Yaakov le preguntó al ángel de Esaf, que era el epítome del Yetzirara, la mala inclinación, cómo se llamaba, él también le respondió, ¿Por qué preguntas por mi nombre? La diferencia entre estas dos instancias es que el ángel de la santidad sí tiene un nombre, sólo que éste está oculto, mientras que el Yetzirara no tiene ningún nombre, pues el Yetzirara posee substancia únicamente cuando no preguntamos quién es en verdad. Pero si alguien examinara el documento de identidad del Yetzirara, se daría cuenta de que no posee substancia alguna y, por lo tanto, no tiene nombre. Uno de los Guedole y Amusar en Mayana Sheltorah. Consejo paternal. Extraídos de la ética de los padres, que se suele estudiar en los Shabbats del verano. Existen cuatro categorías de carácter humano. El que se enoja con facilidad pero se calma con facilidad. Su ganancia es superada por su pérdida. El que se enoja con dificultad, pero también se calma con dificultad. Su pérdida es superada por su ganancia. Si resulta difícil hacerlo enojar, pero resulta fácil calmarlo, es un hombre justo. Si resulta fácil hacerlo enojar y resulta difícil calmarlo, es un malvado. Hasta la persona más justa es capaz de enojarse, pero únicamente una situación extrema habrá de provocarle semejante reacción. El ejemplo clásico es Mose Rabeinu, a quien la Torah describe, Bamidbar 31, 14, enojándose con los oficiales del ejército israelita. Ellos no habían cumplido con el mandato divino de aniquilar a las mujeres midianitas, cuya conducta licenciosa había sido motivo de una tragedia tanto física como espiritual para el pueblo. Al ser humano le resulta imposible no enojarse nunca, y por eso esa posibilidad no figura dentro de las categorías del carácter humano. La culpa fue del sirviente el rabí de Chelmiuno de sus talmidim, estudiantes, tuvieron que pasar la noche en un hotel. El estudiante le pidió al botones del hotel que lo despertara temprano porque tenía que tomar el tren. Así lo hizo el sirviente. No deseando molestar al rabí, el estudiante caminando a tientas en la oscuridad agarró la gabardina y se la colocó encima sin darse cuenta que era la del rabí. Corrió a la estación. Cuando entró al tren el idiota se sorprendió cuando se miró en un espejo del tren. ¿Qué idiota es ese botones? gritó con rabia. Le dije al tonto que me desperatara a mí en vez de despertar al rabí. Eliyahu bayonaben yosef del floclore judío. Promesas de Asem. Kiim bezod yit halel jamit halel askel bellado aotikian y adonai ose jesed mishpatut sedakaba aretskibbe elejafatstineum adonai. Mas el que se gloria, gloríese de esto. En que me entiende y me conoce a mí, que yo soy el eterno que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice el eterno. Yirmi Yau 9, 24. Escrito y recopilado por Rabino Yaacov Aser Sinclair de la organización Orsomayach de Israel y Monsei. Editado por el Morel y Yau Bayona. Director de Shalom Averdim, Monsei, New York.